Hola, en este tutorial aprenderás lo básico sobre la personalización del perfil que acabas de crear en la red de entretejer las palabras. Vamos a ver cómo se hace. Como siempre, ingresamos a nuestro navegador. Una vez nos hayamos registrado, podremos acceder al panel de opciones. Aquí podremos ver todas las opciones que nos ofrece la red de entretejer las palabras. Si damos clic en la parte de mi panel, nos mostrará todas las notificaciones y actualizaciones que hemos realizado y que a su vez han realizado nuestros amigos. En el apartado de inicio, podremos ver todas las actualizaciones que han hecho cada uno de los miembros que pertenecen a la red de entretejer las palabras. De igual manera, podrás comentar y explorar cada uno de los apartados dando clic en las imágenes. En la sección de fotos encontraremos todas las imágenes albergadas por otros usuarios que hacen parte de la red de entretejer las palabras. Igualmente, para el caso de videos, blogs, eventos y foros. Podrás encontrar grupos de interés a los cuales puedes unirte. Por otro lado, si quieres personalizar la información de tu perfil o cambiar tu imagen, dirígete al nombre de tu perfil, se te desplegará un menú. Dale clic en mi perfil. Acto seguido, se abrirá toda tu información albergada en tu perfil. Si quieres editarlo, pulsa el lápiz. En este panel, similar al del registro, podrás editar cada uno de los aspectos a tu gusto. Para cambiar tu foto de perfil, selecciona la imagen de tu perfil actual. A continuación, selecciona la nueva imagen de perfil. Dale clic en Abrir. Ahora, solo ajustala a tu uso. Y dale en Aplicar Recorte. Es importante que des Guardar en cada cambio que realices. Tus datos han sido actualizados. Puedes mirar las preferencias generales, como ajustar tu zona horaria. Asimismo, las configuraciones de privacidad. Recuerda, si haces alguna modificación, haz clic en Guardar. Para encontrar a un amigo bibliotecario, solo ve al menú y dale la acción Buscar. Te aparecerán un listado con todos los miembros que hacen parte de la red Entretejer las palabras. Si quieres buscar con el nombre de esa persona, solo basta con que vayas al botón Buscar. Puedes ingresar el nombre y la opción de Buscar. Aparecerá nuestro contacto. Dale clic, nos aparecerá su información de perfil y podemos añadirla a nuestros amigos con la opción Añadir a mis amigos. Y listo, se ha enviado una nueva solicitud de amistad. ¡Suscríbete al canal!